¿Y qué tranza con la vida? No existes, ya no, no te necesito, yo sé quién soy, quién me interesa un porqué, ni a dónde voy, ¡cállate! ¿Por qué tú no dijiste que la justicia es ciega? Pues cúrala, porque esto no es justicia, esto, esto es vida, es como un castillo de arena. ¿Qué fría está la noche? ¿Qué pinche cara de traer? ¿Y qué tranza con la vida? ¿Viste? Si quedó re bonito tu castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!